¿Qué pasa? Vamos allá Y yo, déjame algo, anda, por favor ¡Halo para mañana! ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué dile al vento? ¿Qué fuerza es su lamento? ¿Sola guía y al del viaje del tramón? ¿A la moca de lata? ¿Qué ha perso en su gasebo? ¿Va a ir a la tajón en data? ¿El ritmo de las piernas a su cero? ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué vino en la porta? ¿A la guadarrotera, nera, al suorro, manso, rosa? ¿Qué folia es esa polla? ¿Al saludo irreverente? ¿Del peruviano don Dolante? ¿Qué china al lustro de la séptima volante? Ay, permita, señorina, soy la regla de la cantina Ponte yo, tuto, croco, soto, ilumina, el arco de San Rocco Ah, sea polla y volentieri ¿Qué vino al alma? En la Carmela entra en campo Como una vallaza, corpobroso, te lo prendí, te lo guasa Ay, está aquí, hace el culo, vaso Está panzaluda, sin dimena Puede a la testa de pasata Con el consenso de la mica, su afidata Ay, permita, señorina, soy el rey de la cantina Vampiro de la línea, soy tratón en la cocina Soy monarca, soy bohemio Dos, cuatro, una misera, vincitufo con dignidad del rey ¿Qué cosa l'amor? En un giriso su como Un posto donde trabare Que es lontano solo prima de arribar Ay, partía, ay, partía Y me ritrovo recalciado Mi ha amalgado en el girono antico Cuidannato, tranqui fili del bar ¿Qué cosa l'amor? Es quello que rimane Las partís y litigarse en el cetacho De la pena en tema O el que se da ribarino Me permito disalvar a su destino De la luna chata, de Jimmy Gratacelli De la banda Salsicino Ay, permita, señorina Soy el rey de la cantina Botello, tuto, croco, soto, ilumi Del arco de San Rocco Ma se apoyi volentieri Fino all'alta Libida de bruma Que se asciuga y se consuma Ay, permita, señorina Soy el rey de la cantina Vampiro de la línea Que se asciuga y se trató De la cocina Soy monarca Soy bohemio Luego esto es la miseria Mi chitufo Continúa en la ley Subtitulado por Jnkoil